El ciclista antioqueño Sergio Higuita, campeón nacional de ruta y quien hace parte del Education First, tiene como objetivo en esta temporada correr el Tour de Francia y competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Higuita finaliza pretemporada esta semana en Medellín y viajará a Europa para entrenar y enfrentar su primera carrera en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. El escalador de Castilla se alista para iniciar su temporada en Europa con el Education First. Mi meta es empezar en una de tour, adquirir ritmo de carrera, esperemos llegar a una buena forma, porque la pretemporada ha sido acá en Medellín, ha sido muy buena, hemos hecho bastantes esfuerzos. Esfuerzos que espera redoblar con la camiseta tricolor que seguirá luciendo por varios meses. Esto me da mucha motivación para seguir luciéndolo con bastante orgullo y dándolo mejor por nuestro país, ya que soy representante ahora de la bandera colombiana llevando su uniforme. El compañero de Rigoberto Urán tendrá un gran reto en la primavera del viejo continente, donde disputará varias competencias. Vuelta al País Vasco y en la Clásica de las Ardenas, donde quiero demostrar bastante un nivel alto. Y ya luego en la segunda parte de la temporada hacer el Tour y los Juegos Olímpicos es uno de mis objetivos de este año. Higuita, quien ajusta su tercer año con el equipo norteamericano, viajará este viernes a España.